Esta noche en Más Deportes, altas expectativas para atletismo veracruzano en los Juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Halcones de Jalapa Femenil abre campaña en casa ante Fuerza Regia de Monterrey. Además, tenis veracruzano en la búsqueda de boletos para eventos internacionales. Todo esto y más deportes enseguida por la señal de TV Más. ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto y un placer saludarle desde Plaza Acuario. El segundo piso de Plaza Acuario, aquí es donde están enclavadas las instalaciones de la Delegación de Radio y Televisión de Veracruz. Nosotros arrancamos con la información deportiva y le platico que precisamente nuestro estado, el estado de Veracruz, participará en el Campeonato de Gimnasia de Trampolín que se va a realizar en Guadalajara. La delegación que representa precisamente a Veracruz en este Campeonato Nacional de Gimnasia de Trampolín, selectivo a los Juegos Nacionales con ADE 2022, viajará a Guadalajara este fin de semana con una delegación de 26 atletas, 7 entrenadores y 2 jueces para participar en este campeonato que engloba atletas de las categorías 11 y 12 años, 13, 14, 15, 16, de 17, 21 y también en la Primera Fuerza, por supuesto, en ramas varonil y femenil. Dentro de la delegación veracruzana también viajan atletas de la categoría 11, 12 años. No es categoría de Juegos Nacionales con ADE 2022, pero participarán en este Campeonato Nacional. La Gimnasia de Trampolín tendrá como sede los Juegos Nacionales con ADE 2022 la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el mes de julio próximo. La Asociación Veracruzana de Gimnasia presentó como su nueva presidenta a Liliana Núñez, originaria de Coatzacoalcos, Veracruz. La licenciada Liliana Núñez se convirtió en la nueva presidenta de la Asociación Veracruzana de Gimnasia. La directora del CAR de Gimnasia Artística de Coatzacoalcos es la titular de la planilla, que fue elegida por los clubes afiliados en sesión extraordinaria efectuada en Jalapa. Núñez, quien estará al frente del gremio para el periodo 2022-2024, llega al cargo en sustitución de Adriana Pérez. Entre sus objetivos, estela a hacer más eventos en el estado y trabajar en pro de la disciplina. Los objetivos son muy claros porque debemos enfocarnos más que nada al crecimiento de la gimnasia veracruzana. Entre ellos están administrativos, están financieros y están planes de trabajo que nos puedan ayudar a hacer todo un conjunto con esto. Y lo que más importa aquí es la participación en sí de todos los clubes. Y el primero es eso, poder realizar un evento masivo donde podamos uno dar a conocer todas las disciplinas gimnásticas sin el compromiso tal de una competencia, sino de un evento como unidos todos en pro de la gimnasia. En el futuro inmediato, confíen que los selectivos de la entidad tengan una gran participación en los campeonatos nacionales que se avecinan. Efectivamente, de antemano ya estamos en vísperas del campeonato nacional y afortunadamente ya tenemos la relación de los atletas que nos representarán en esta justa deportiva porque es muy importante la participación de todos y de ahí sacar el selectivo que va para Juegos Nacionales con ADE. Completan la directiva. Montserrat Palacios como vicepresidenta, tesorero Jesús Galván, Carolina Cadena Secretaria Y la vocal Luisa Vázquez Enrique Martínez, RTV Más aportes Y ahora platicamos del atletismo y es que la selección veracruzana de esta disciplina sigue trabajando a marchas forzadas y con todo su esfuerzo para llegar a la etapa final de los Juegos Nacionales con ADE. Con excelentes resultados regresó la selección veracruzana de atletismo en el macro regional celebrado en Mérida, Yucatán mencionó Vicente Luna Gómez presidente de la asociación veracruzana de la disciplina. Venimos llegando del macro regional en Mérida un evento muy fuerte junto con la sede con Yucatán, con Oaxaca que son entidades que han estado subiendo su nivel competitivo pero gracias al esfuerzo de todos los entrenadores obtuvimos el primer lugar fueron 40 medallas de oro 49 de plata 45 de bruce para sumar un total de 134 medallas que nos dan el primer lugar. En cuanto a las posibilidades de obtener medallas de la selección veracruzana en la fase nacional el dirigente mencionó Primeramente pues tenemos que agradecer a todas las personas padres, atletas, entrenadores nuestras autoridades que nos están dando el respaldo tenemos la oportunidad ahorita de superar lo que se hizo el año pasado tenemos muy buenos atletas todavía no quisiera mencionar con cuantas medallas pero si vamos a superar es un compromiso que tenemos que vamos a superar por mucho lo del año pasado. La etapa nacional de los Juegos con ADE se llevará a cabo en el mes de junio en Hermosillo, Sonora Para RTV Más Deportes Edgar del Ángel Bueno nosotros seguimos en el sur de nuestro estado en Coatzacoalco si es que los atletas del club saltamontes de esta ciudad calificaron a los juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Fernanda Ochoa Categoría Sub-16 Alejandra Bautista y Génesis Aguiñaga Ambas Sub-18 Son las tres integrantes del club saltamontes y atletismo de Coatzacoalcos que lograron la calificación a los Juegos Nacionales con ADE 2022 Femeniles que gracias a las marcas registradas en el macro regional de atletismo celebrado en Yucatán en fechas pasadas consiguieron el boleto en las pruebas de salto triple de altura y longitud a esto Dani Velásquez entrenador del tridente se dijo contento por el pase de las ureñas al tiempo señaló que seguirán trabajando con miras a la máxima justa deportiva del país destacar que dicha disciplina tendrá como ceder hermosillo sonora en el mes de junio tenemos todavía un tiempo un tiempo para seguir trabajando preparándonos no dejar que o sea ya lo que alcanzamos tratar de mantenerlos y seguir puliendo como siempre digo los errores los detalles que siempre van apareciendo en cada competencia cada competencia es una experiencia diferente pero ya estamos hablando de un nacional donde el nivel es muy parejo y cualquiera de los 12 o 8 finalistas puede ser el ganador Fernando Ochoa y Alejandra Bautista quienes se instalaron dentro de las 12 mejores exponentes de la república irán con la intención de situarse en el cuadro de medallas mi primer objetivo es mejorar mi marca y volver a ser 1.55 y mejorarla 1.60 o más y pues una medalla la verdad me siento muy feliz creo que el profe ha hecho un gran trabajo pues entrenándome y estoy muy emocionada ya para irnos al nacional lo primero es mejorar mi marca necesito, bueno queremos llegar al 12 o pasarlo y igual en salto al 6 los 6 metros antes de la última fase del proceso tienen contemplado participar en diferentes competencias como parte de la preparación una de ellas la Copa Autonomía de Querétaro Enrique Martínez RTV Más Deportes Y bueno dejamos el atletismo en el sur de nuestro estado en Coatzacoalcos y viajamos hasta nuestra capital Jalapa donde el equipo de atletismo Ver Athletics de Jalapa regresa a los entrenamientos después de una pausa tras la pandemia Debido a la pandemia el equipo de atletismo Ver Athletics regresa a los entrenamientos de la mano del entrenador Rubén Viveros Bati Sí, claro fue un periodo pues bastante complicado por el cierre de las puertas del estadio jalapeño y bueno pues tratamos de trabajar con algunos chicos pues en otros espacios pero igual también no era tan fácil y pues sí bueno ahorita que ya tenemos unos meses trabajando aquí en el estadio jalapeño pues estamos reactivando lo que es el equipo y la búsqueda de chicos con talentos y capacidades para poderse desempeñar en lo que es el atletismo El trabajo con los atletas es muy importante pero sobre todo el compromiso la disciplina en los entrenamientos es base fundamental para obtener buenos resultados para los eventos que tienen en puerta Ahorita bueno ya se pasaron los procesos de lo que son los juegos con ADE ya fue el macro regional ya solamente se está esperando lo que es el nacional pero bueno ahorita la semana pasada hubo ya unos unos eventos de lo que es DGB la dirección de bachillerato para lo que son los juegos de CONADEMS que es a nivel bachillerato y pues estamos a la espera de ver si los juegos escolares se van a activar para esta temporada o ya para la siguiente Los entrenamientos del equipo Beratletics son de lunes a viernes de 7.30 a 10 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde en el estadio Heriberto Jara Corona para RTB Más Deportes Edgar del Ángel dejamos las pistas y nos vamos con el básquetbol y es que el equipo de baloncesto de los halcones de Jalapa el equipo por supuesto femenil se alista para recibir en casa este próximo viernes 6 y sábado 7 a fuerza requia de Monterrey en juego de la liga nacional de baloncesto profesional femenil La gira de halcones de Jalapa femenil por Chihuahua además del par de derrotas ante Adelitas trajo como saldo movimiento en el plantel mencionó el presidente del equipo Ángel Morales Blanchet No era lo que esperábamos creo que nadie nadie forma un equipo pensando en la salida de algunas jugadoras o de alguno de los integrantes pero después de la serie en Fresnillo antes de ir a Chihuahua tuvimos una plática con dos jugadoras y decidimos de mutuo acuerdo la separación de ambas de manera definitiva aparte de eso tenemos también la baja temporal de Rosana de Rosaura perdón por una distensión de ligamento cruzado entonces realmente estábamos con tres jugadoras menos pero bueno de todos modos con todo y eso el equipo creo que se vio bien por muchos momentos perdimos por tres puntos el primero el segundo estaban fundidas estaban demasiado cansadas entonces yo creo que la valoración después de estos puntos creo que es muy buena Itzel Valdés y Ana Karen Ramírez son las jugadoras que causaron baja del equipo Morales Blanchet mencionó que la directiva está por cerrar el fichaje de dos elementos más sin descartar oportunidades para jugadoras veracruzanas sobre el trabajo de los refuerzos extranjeros los cuales se incorporaron hacia el final de la pretemporada comentó que el cuerpo técnico realiza la labor correspondiente y tendrá el apoyo de la directiva así determina cambios sobre la serie donde abrirán actividad en casa ante fuerza regia señaló va a ser un juego muy difícil un par de juegos muy difícil va a ser un juego cerrado tienen un muy buen roster ellos también pero nosotros estamos muy optimistas del trabajo que hemos hecho de la gente que tenemos la calidad que tienen nuestras jugadoras y esperamos que nos vaya muy bien el directivo concluyó diciendo que existen probabilidades de que los dos nuevos refuerzos nacionales estén listos para la serie ante fuerza regia de Monterrey este 6 y 7 de mayo en el gimnasio de la unidad deportiva universitaria a las 20 horas el miércoles y a las 19.15 el sábado para más deportes Erick Salgado Pérez y bueno del nido del halcón volamos derechito al nido del águila de Veracruz el equipo veracruzano como le decíamos jugó frente al equipo de piratas de Campeche igualaron en doble juego que se disputó este miércoles en el diamante del parque deportivo Beto Ávila de la ciudad de Boca del Río los emplumados se quedaron con el resultado 3 a 1 mientras que el equipo los filibusteros rescataron el último juego de la serie al derrotar 5 por 4 a la escuadra veracruzana la victoria del primer juego de la doble cartelera de media semana se unió a la victoria del pasado martes 6 por 4 con lo que el águila se quedó con la serie en casa su primera de la campaña este jueves habrá día de descanso para la liga y de viaje para los equipos reanudando el equipo veracruzano el próximo viernes en León, Guanajuato ante el equipo de Bravos en serie de viernes a domingo bueno continuamos con información deportiva se llevó a cabo evento de activación física con niños en el estadio Jalapeño a partir de una nueva normalidad y con actividades presenciales es como se reactivará el deporte en el estado de Veracruz muestra de ello es el circuito de acción motriz por motivo de día del niño en el que participaron más de 400 niños y niñas de nivel preescolar el cual organizó la dirección general de educación física federalizada y se llevó a cabo en el estadio Jalapeño al respecto habla el titular Oscar Osvaldo Hernández Pérez aproximadamente ya tenemos ahorita un 90% de docentes de manera presencial obviamente todavía algunos no están totalmente en sus centros escolares debido a ciertas circunstancias o características este tipo de actividades buscamos que se proyecte porque ese es un ejemplo de lo que vamos a hacer próximamente en otras regiones del estado de Veracruz desarrollamos las habilidades motrices básicas el nivel de preescolar fortalecemos esta parte motriz que sin duda alguna con el paso de los años seguirá desarrollando y con esto sustentamos las bases para tener deportistas que tengan el bagaje motor necesario para que no se dediquen únicamente a un deporte sino que tengan la gama de habilidades motrices necesarias en dicho evento estuvo presente el titular del Instituto Veracruzano del Deporte José Alberto Nava Lozano quien destacó la importancia de trabajar en conjunto el IBD y la Dirección General de Educación Física Federalizada El trabajo mancomunado la sinergia que hay entre ambas direcciones tanto federal y estatal en el caso de la estatal con el compañero Miguel Ochoa la verdad siempre ha existido su servidor pues estuvo un tiempo ahí en la Dirección Federalizada y con ellos tenemos una comunicación continua el trabajo siempre va a estar para que en este caso ambas direcciones y el instituto estén trabajando de manera coordinada Para RTD Más Deportes Alán García Y ahora nos vamos a las albercas a la natación y es que le platico que la Escuela de Natación Acuazú inició actividad en el municipio de Emiliano Zapata Los triatletas Máster Mauricio Carré y Ana Sarmiento pondrán en marcha este mes de mayo un proyecto personal que nació hace más de 10 años y que hoy es una realidad en un espacio abierto con la intención de fomentar el deporte e inspirados en una vida de superación se apertura la Escuela de Natación Acuazú en el municipio de Emiliano Zapata Vamos a manejar desde niños jóvenes adultos adultos de la tercera edad todos todos son aquí tienen cabida en esta alberca en esta escuela y también integral porque es una escuela que está integrando aspectos de atletismo de ciclismo todos lo estamos integrando de tal suerte que seamos un parteaguas este proyecto se trata de dejar huella creemos que la forma en como se vienen haciendo las cosas nos separa completamente de la naturaleza incluso de las mismas personas y este proyecto se trata de relaciones y de conexiones es un proyecto donde se trabaja la mente cuerpo alma y el espíritu que poco se habla de eso el material que se usa es chucum es un material que viene de Yucatán es un material que lo usan los mayas desde hace muchísimos años es una técnica ancestral y la belleza del material bueno es que aparte de ser natural es artesanal y la huella ambiental que generamos pues es mucho menor se disminuye muchísimo el impacto ambiental de crear una alberca aparte de que la reacción del material con el cloro es mucho menor las instalaciones se ubican en la carretera Coatepec Las Trancas kilómetro 3 para mayor información pueden visitar la cuenta Acuazú Natación en Instagram y Facebook para RTB Más Deportes Alán García y bueno recientemente una leyenda del fútbol mexicano una leyenda de los diablos rojos del Toluca visitó Radio Televisión de Veracruz el gran Vicente Pérez del Diablo Mayor Don Vicente Pérez ex jugador de Toluca el Diablo Mayor un histórico oleador del fútbol mexicano integrante del Salón de la Fama ex técnico de Rayados de Monterrey y de los Tiburones Rojos de Veracruz visitó el puerto y Radio Televisión de Veracruz también platicó para Más Deportes y aquí algo de lo que charlamos Veracruz siempre me ha gustado a mí yo viví aquí dos años con mi familia cuando los dirigí la verdad me fui decepcionado no decepcionado enojado porque tuvimos la oportunidad de ser campeones pero perdimos un partido horrible en Morelia contra el Tapatío y aquí ya habíamos empatado otro que nos quitó un punto y allá nos quitaron dos entonces ganando esos dos partidos el Veracruz hubiera sido campeón hubiera ascendido otra vez a Primera Edición pues quisiera que el equipo volviera a estar en Primera Edición la razón de su visita a Veracruz fue un partido amistoso de ex jugadores y ellos a su vez invitaron para entregarle un reconocimiento a don Vicente Péreda platicaron con nosotros algunos de ellos Enrique Rivas Rafael Castillo y Magdaleno Cano aquí sus palabras para Más Deportes es un orgullo estar aquí en el puerto y estar con con el gran Vicente Péreda y con con mis grandes maestros que fue Vicente con Magdaleno con compañero Enrique que nos tocó jugar mucho tiempo las enseñanzas de él la disciplina me acuerdo que una vez me estuvo llegué tarde a un viaje y ya me estaba dejando lo bueno es que llegué le crucé el carro al camión si no ahí me deja porque sí, sí porque era muy estricto en con la cuestión de los horarios pero todo eso nos enseñó a nosotros a pues a ser profesionales nos divertimos mucho jugando algo que sobre todo eso y hacer mucha amistad por toda la república pero pues desgraciadamente toda nuestra vida hemos sido muy competitivos y a pesar de nuestra edad o algo competimos a tope otros ex jugadores de Jabatos de Nuevo León de Rayados de Monterrey Tiburones Rojos de Veracruz como Jalá Portega Manga Ramón Miguel Hernández por mencionar algunos estuvieron en el partido que se llevó a cabo en las instalaciones de la primavera número 3 reportó para más deportes Julio platicamos el fútbol americano jornada de derrotas para el equipo de las categorías intermedia y juvenil de fútbol americano de halcones de la universidad veracruzana los representativos de halcones V sufrieron derrotas en la intermedia e incidió para que se queden eliminados de las finales del actual campeonato de fútbol americano de la UNEFA mientras que la juvenil aún aspira a meterse a la pelea para la post temporada dijo el head coach José Luis Izquierdo Sí, como bien dices este fin de semana el sábado jugó la categoría intermedia en contra de los frayles del Tepeyac buscando un boleto para los playoffs desafortunadamente no concretamos en los momentos más importantes pero bueno se ve un desarrollo interesante en nuestros jugadores sobre todo de los jugadores novatos tenemos muchísimos jugadores novatos y bueno no se nos dieron las cosas y este fin de semana vamos a Guadalajara a terminar la temporada en contra de los tecos del Autónomo de Guadalajara con la juvenil el día de ayer enfrentamos un gran equipo como lo es el Tec de Monterrey Campos Santa Fe el fútbol continúa la juvenil va a Toluca contra otro otro escenario complicado para nosotros un equipo muy fuerte el Tec de Monterrey Campos Toluca por otra parte el fin de semana abre la temporada 2022 de los equipos juveniles halcones juveniles intermedia enfrentando en calidad de visitantes a los Hornets de la Ciudad de México en tanto que los infantiles también se alistan con cuatro equipos estarán en el fútbol americano Onefa tuvimos algunas deserciones de jugadores importantes todos son importantes pero bueno jugadores que venían trabajando con nosotros el año pasado en esta temporada de exhibición estos juegos de exhibición que nos dieron un parámetro para pensar en cosas interesantes pero yo creo que nos falta eso la conjunción el no haber jugado durante dos años juntos pero nos quedan dos juegos todavía y hay posibilidades de calificar por otra parte el representativo del Conos V estará en la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano la UNEFA está trabajando muy fuerte en la parte física martes y jueves y la semana próxima empezarán las rutinas diarias para la competencia 7 contra 7 en la ciudad de Puebla donde estará la UTLA Tech de Monterrey Campus Puebla como preámbulo al inicio de la temporada para RTB Más Deportes en Cámara Carlos Javier Contreras informó Carlos Serrano Bazán Hubo campeón de Copa en la Liga de Fútbol 7 de la Finca Junior tenemos los detalles Realzame FC y Deportivo Tejar disputaron la gran final de Copa de la Liga de Fútbol Finca Junior juego que tuvo como figuras a los porteros Deportivo Tejar vio frenadas sus opciones de abrir el marcador gracias a las estupendas intervenciones del meta Miguel Sagaón Realzame también buscó la portería Contrary gracias a los goles de Javier Lara y Jorge Utrera pudieron sacar una ventaja de dos goles por cero que pudo ser más amplia pero fue evitada por el portero del Tejar Yair Hernández Eduardo Torres coordinador de la Liga de Fútbol 7 de la Finca Junior informó que el próximo fin de semana se reanuda la recta final del torneo de liga en la cual participan 26 equipos RTB Más Deportes Mouros Sandoval Bueno continuamos con más información deportiva tenistas veracruzanos de la Academia del Club Britania de Boca del Río participaron en el torneo nacional selectivo y formarán parte en las rondas del Centro de Norteamérica y del Caribe rumbo al Campeonato Mundial Juvenil de Ténis Los tenistas veracruzanos de la Academia del Club Britania BSC Han Estrada e Ignacio Ruiz avanzaron en el torneo nacional selectivo y ahora formarán parte en las rondas de Centro Norteamérica y el Caribe rumbo al Campeonato Mundial Juvenil así como para Copa Davis y la Junior Billie Jean King Cup Han Estrada está en la categoría de 14 años y Nacho Ruiz en 16 años habla Sofía Rodríguez de la Academia BSC Ya en 14 con 13 años es una niña que ahorita desde que inició lo que es infantil juvenil fue campeona estatal tanto singles como dobles luego el seccional en Oaxaca igual singles y dobles campeona tuvo el selectivo para el selectivo con ADE que se realizó en Mérida el equipo está calificado ahorita lo que fueron los torneos nacionales G1 San Luis Potosí campeona de singles finalista de dobles RTV BAS Deportes Edgar López Herrera y bueno el Instituto del Deporte de Yucatán invita al Maratón de la Marina el Instituto del Deporte de Yucatán presentó en el puerto de Veracruz el Maratón de la Marina con la intención de extender la invitación a todos los corredores veracruzanos a que se sumen a este evento pedestre que comprende tres maratones que se realizarán del 2022 al 2024 en la ciudad de Progreso ahorita venimos a anunciar la edición número 2022 pero la realidad es que esta edición trae una sorpresa tenemos tres maratones es una trilogía de maratones tenemos la edición 2022 la 2023 y 2024 en la misma línea gráfica en la misma campaña publicitaria y en la misma historia porque estos maratones cuentan una historia así como un corredor una familia un entrenador cuenta una historia de lo que se vive para llegar a un maratón y para cruzar ese listón de la meta esa parte de la meta con mucho sacrificio y esfuerzo la medalla también va a contar una historia una cuenta la historia de cada corredor cuenta esta parte es una medalla personalizada es una medalla que se le graba el nombre la distancia que corrió y el tiempo oficial que recorrió uno de los objetivos que nos pusimos es que tenía que ser una ruta totalmente turística y sacamos los 13-15 puntos turísticos que tiene el puerto de progreso y los pusimos a disposición y los ponemos a disposición para que en la ruta te puedas llevar un magnífico atardecer un lugar espectacular fotos increíbles paisajes muy bonitos tú puedes estar corriendo y vas a ver unas vistas increíbles de la ruta el maratón de la marina está programado para el próximo 5 de junio teniendo una semana previa de actividades culturales y recreativas RTB Más Deportes Mouros Sandoval y bueno está usted informado con lo mejor del deporte a lo largo y ancho de nuestro estado que tenga una estupenda noche Mouros Sandoval